Dice la Palabra de Dios que en San Juan capítulo 10, versículo 28, que Él nos da vida eterna. Es la promesa que Dios nos da, vida eterna. Pero ¿a qué da vida eterna? A este cuerpo no. Este cuerpo es finito. Este cuerpo muere. Lo que le da vida eterna es al alma. En Ezequiel capítulo 18 dice, el alma que pecare morirá. Todas las almas nacen en pecado. Todas las almas. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, de esta manera. Romanos 3, 23, dice. Romanos 3, 23. En Romanos 3, 23 dice así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Es decir, que si la gente está destituida de la gloria de Dios. Es decir, que el alma pecó. Porque dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4. Dice, todas las almas son mías. Como la del Padre, como la del Hijo. Más, el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas nacieron en pecado. O nos nacimos en pecado. Las almas de nosotros nacimos en pecado. Entonces dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Uno dice, pero como un alma va a morir. Si el alma tiene eternidad. En Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Dice que el alma, el alma tiene eternidad. Entonces, si un alma es eterna. ¿Cómo es posible que el alma muera? Por eso dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es morir? ¿O qué es el morir del alma? Es el abandono eterno por parte de Dios. Imagínense ustedes que el alma que es eterna, que sea desamparada por Dios de manera eterna. Eso es lo más terrible que puede sucedernos a nuestras almas. Que queden totalmente al descubierto, desamparadas, olvidadas por Dios eternamente. Es como que yo le diga a un hijo mío, usted va a vivir eternamente y yo también. Pero usted va a vivir en el lago de azufre que nunca se apaga. En el crujir de dientes. Imagínense la tristeza por un padre decirle al hijo, usted va a estar eternamente, yo lo estoy viendo, eternamente sufriendo. Dios sabe que esas almas van a sufrir eternamente. Entonces, como Dios sabía que todas las almas iban a sufrir eternamente, entonces manda a su hijo para que el hijo de él, o sea, Dios hijo, venga a la tierra a través de la Virgen María y que a los 30 años empiece él a ejercer su ministerio hablando de la salvación de vida eterna a través de él. En donde él va a morir de una manera horrible para que el pecado de mi alma y de toda la humanidad, el pecado lo cargue él en su alma para que lo lleve a la cruz del Calvario y en la cruz él venza al pecado para que nuestras almas que judicialmente tienen pecado y que el juicio va a determinar que el alma de Roberto tiene que ir al abandono eterno por parte de Dios dice Jesucristo, no, yo por amor a Roberto voy a sacrificarme para que el pecado de él o sea, el juicio que tiene Roberto en donde cuando se culpe por tener un alma pecadora y la sentencia es que esa alma tenga abandono eterno por parte de Dios dice Jesucristo, yo no lo voy a permitir yo voy a ir a la tierra para cargar el pecado no solo de Roberto sino de toda la humanidad dice San Juan, capítulo 1, 29 y al siguiente día Juan el Bautista vio a Jesús que venía y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces Jesucristo se ofrece como Cordero para cargar el pecado de toda la humanidad de las almas de toda la humanidad para que ese pecado sea cargado en el alma de él que es un alma limpia porque él no tiene pecado pero en el momento en que Juan el Bautista le impone las manos a nuestro Señor Jesucristo Juan el Bautista como el último sacerdote de la humanidad le impone las manos a nuestro Señor Jesucristo como era en Levítico capítulo 1, 4, 16 que el sumo sacerdote en ese momento le imponía las manos al animal para que el pecado del pueblo pasara o se traspasara al animal para que el alma de ese animal cargara el pecado del alma de la persona de las personas que estaban congregadas y entonces se tenía que morir ese macho cabrío pero en vez del macho cabrío viene Jesucristo y dice yo pongo mi cuerpo y pongo mi alma en el madero como un maldito en donde todo el juicio se le carga a él y entonces el pecado de mi alma donde dice que el alma que peque morirá y el mi alma pecadora en juicio tenía que ir al abandono eterno pero quien carga el pecado mío para que el abandono sea eterno en él Jesucristo Jesucristo como sabemos que Jesucristo tiene un abandono eterno véalo en Salmos capítulo 22 veamos Salmos capítulo 22 en Salmos capítulo 22 dice así Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? aquí está hablando el Rey David de la muerte de nuestro Señor Jesucristo el Rey David nos está contando lo que él sabe de nuestro Señor Jesucristo y dice aquí Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿por qué Padre Jehová ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿por qué? ese es Jesucristo hablando y dice Dios mío clamo de día y no me respondes y de noche y no hay para mí reposo vea que Jesucristo no fue tres horas que murió aquí está hablando clamo de día dice Dios mío clamo de día y y y no me respondes y de noche y no hay para mí reposo vea el sufrimiento del abandono que tiene Jesucristo por parte del Padre porque él fue a él se le cargó el pecado de la humanidad y Jehová tenía que cerrar el cielo para no ver a su hijo Cristo lleno de pecado en su alma llena de pecado su alma entonces dice Jesucristo pero tú pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados entonces Cristo le está diciendo el pueblo de Israel hizo todo esto y usted siempre estuvo ahí por qué me has desamparado por qué por qué estás lejos de mí por qué si clamo de día y clamo de noche no me respondes entonces dice mas yo soy gusano dice y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo despreciado del pueblo fue Cristo dice en Isaías 53 desde el versículo 1 que él no tenía apariencia alguno para ser despreciado él fue menospreciado humillado y dice despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran la boca me negan la cabeza diciendo se encomendó a Jehová líbrale él acordémonos cuando Jesucristo estaba en la cruz y decía padre si es posible pasa de mí esta copa y los los judíos que estaban viendo la muerte de Jesucristo se burlaban de él dígale a Jehová que usted que es el hijo que te salve pero él tenía que morir porque él había ido al juicio y en el juicio lo encontraron culpable porque él cargó el pecado del alma de todos nosotros y las personas que estaban ahí las cuales también él estaba muriendo por ellas para limpiar el alma de ellas decían esto líbrate tú así como has librado otras personas y dice aquí sálvale pues perdón sálvale puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjutaron perdón descoyuntaron cuando lo clavaron en la cruz todo esto se descoyuntó tanto los pies toda la parte de abajo como la parte de los brazos todo se descoyuntó en él eso fue la muerte que sufrió él la muerte que tenía que sufrir yo pero él la sufrió por mí y dice mi corazón fue como 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 cera derritiéndose en medio de mis entrañas imagínense el dolor que puede estar presentando nuestro señor Jesucristo para decir que su corazón se está derritiendo o sus entrañas desde adentro es un dolor total algo fuera de lo que uno puede sentir y dice como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar imagínense que Jesucristo ya teniendo la lengua pegada al paladar por falta de la sed que tenía por falta de agua tu bebé dijo padre perdónanos porque no saben lo que hacen y cuando el pie pide agua que le dan una esponja con vinagre imaginémonos que nosotros tenemos mucha sed que se nos desconjuntaron todos los miembros de nuestros brazos de nuestras piernas está totalmente despedazado porque tuvo ya 39 latigazos o 39 azotes una corona de espinas todos los azotes que le dieron cuando iba caminando hacia el calvario con un madero cargado en el hombro descalzo desnudo la vergüenza que podía pasar él viéndolo todo mundo de esa manera y llegando al monte calvario y que allí lo acuesten sobre el madero y lo claven y después lo pongan ahí pintando que se les descoyunte todos los miembros y que después tenga sed y le den una esponja con vinagre y por último le ponen una punta de lanza en una de las costillas para totalmente que ya no tenga ni agua ni sangre y dice como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes más tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del guión y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que los que teméis a Jehová alabarle glorificarle descendencia toda de Jacob y temerle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza la gran congregación mis votos pagaré delante de los que me temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre así es el sufrimiento que tiene nuestro señor Jesucristo porque él cargó el pecado de Roberto porque el que tenía que ir a tener esa muerte atroz era Roberto pero él por amor a Roberto él fue y se sacrificó por mí y el pecado de mi alma pasó al alma de Jesucristo y por eso es que Jesucristo aquí a través de Salmos capítulo 22 él nos cuenta todo el sacrificio de él en la cruz del Calvario como ve a la gente que está alrededor de él como perros hambrientos esperando que muera fue algo sumamente atroz la muerte de nuestro señor Jesucristo hemos visto en hechos como Pablo sufrió y hoy nos contaba en hechos capítulo 20 Pablo que ya él va ya no se va a ver más el rostro de Pablo y él cuenta ya no me verán más ya no verán más este rostro decía Pablo y la gente sufría porque ya no iban a ver más a Pablo y Pablo nos cuenta todas las tribulaciones que él pasó pero eso no fue nada la muerte de nuestro señor Jesucristo y nosotros nos quejamos de cualquier cosa pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón nosotros nunca podemos andar afligidos nunca debemos andar de ninguna manera que sea contraria a ser un corazón gozoso porque Dios nos da a nosotros todo y nos da la salvación de vida eterna por eso dice aquí en lo que estamos leyendo en San Juan capítulo 10 versículo 28 dice y yo les doy vida eterna a través de esa muerte él nos da vida eterna a nuestra alma el alma tiene vida eterna pero nos da vida eterna pero en el cielo a nosotros juntamente con él amparado a él pero el alma que pecare va a estar desamparada en abandono total por la eternidad el que no cree en el evangelio de nuestro señor jesucristo la mayoría de la gente no cree porque la gente cree porque tiene conocimiento nada más pero no tiene la palabra establecida en el corazón nosotros tenemos que agradecerle a dios porque mandó a su hijo para cargar el pecado de todos nosotros como dice primera corintios capítulo 15 versículo dámoslo aquí primera corintios dice así resurrección de los muertos dice además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también tenéis que perseveráis tenemos que perseverar en el evangelio que nos dio nuestro señor jesucristo a través de pablo y dice por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvo si no creíste en vano que peligroso creer en vano porque no es que no creyó si creyó pero en vano creer en vano es creer pero tener duda al final no es creer con fe en la promesa que dios nos da entonces dice aquí pablo tengamos tengamos mucho cuidado por el cual así mismo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvos si no creíste en vano que peligroso es creer en vano porque si creemos en vano porque creímos no es que no está diciendo que creyó no está diciendo no creyó en nada no creíste en vano ese es el que creyó pero no tiene la fe creyó pero no tiene la fe y esa persona que no tiene la fe va a tener un alma en abandono total en la eternidad pablo aquí lo está diciendo si retenéis la palabra que os he predicado soy salvos van a tener el alma salva eternamente pero si no creíste en vano que peligroso creer en vano muy peligroso y dice porque primeramente he enseñado lo que a sí mismo recibí él está diciendo nos está enseñando lo que él recibió que recibió que Cristo murió por nuestros pecados conforme las escrituras la gente dice es que esto es muy repetitivo es que que perece estar escuchando lo mismo siempre pero que dice aquí cuidado creíste es en vano porque puede llegar a que cuando uno muera tenga la sorpresa que el alma va a un abandono eterno que peligroso a veces la gente no entiende realmente lo que dice la palabra y entonces nos dice y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme las escrituras es un proceso Cristo muere por nuestros pecados entonces cuál es la salvación que nosotros tenemos es un proceso primero Jesucristo muere por los pecados de nuestra alma entonces él carga el pecado muere como leímos ahora en salmos 22 esa muerte que él cuenta que es una muerte sumamente dolorosa esa muerte de abandono que tiene del padre ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me has desamparado? padre mío clamo a ti y no me respondes de día y de noche y no oigo ese es el abandono que sufrió Jesucristo en esos tres días que estuvo ahí dice la palabra para Dios un día es mil años en palabra en las cartas de Pedro Pedro nos dice para Jehová un día puede ser mil años o mil años pueden ser un día entonces si Jesucristo estuvo tres mil años tres mil años en ese tiempo que para Dios no hay tiempo es un abandono eterno o no de tres mil años aunque parecieran tres días pero no sabemos entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo estuvo en un abandono eterno durante ese tiempo él dice ¿por qué me has desamparado? de día y de noche clamo pero no te escucho ese abandono lo tenía que sufrir Roberto pero lo sufrió Cristo por mí y dice que fue sepultado en Romanos capítulo 6 dice así Romanos capítulo 6 versículo 3 dice así o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte la palabra bautizar es sumergir podemos cambiar esto y decir o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte que dice Galatas capítulo 2 no vivo yo viví Cristo en mí cuando yo estoy en la cruz con Cristo mi alma mi alma está con el alma de Cristo en la cruz ahí mi alma es sumergida en la sangre de Cristo para limpiarla del pecado pero después dice que Jesucristo fue sepultado como dice aquí y dice en el versículo 4 porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo para muerte para sumergirnos en él en el Espíritu Santo de él para ya quedar totalmente sellados con el Espíritu Santo de Dios como dice la palabra en Efesios capítulo 1 versículo 18 Efesios capítulo 1 versículo 13 entonces dice la palabra aquí en en San Juan capítulo 10 versículo 28 y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano nadie las almas que creemos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo con fe sin ninguna duda vamos a tener nosotros que estamos con Cristo y nadie nos podrá arrebatar de la mano de él y dice y mi padre que me las dio a las ovejas estas a las almas estas es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre nadie nadie las puede arrebatar de las manos de Jehová nadie las almas de nosotros ya están ahí los que hemos creído con fe los que no tenemos ninguna duda del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dice yo y el padre somos unos él y el padre son unos él las tiene en la mano el padre las tiene en la mano ellos las tienen en la mano ahí estamos nosotros en las manos de ellos ya nuestra alma está ahí por eso es que tenemos que creer en el evangelio ese cuerpo es finito pero el alma no ese cuerpo muere pero el alma no y dice la palabra de Dios para terminar en primera Corintios capítulo 15 versículo 50 dice así la carne y la sangre no heredan el reino de Dios o el reino de los cielos no lo heredan pero nosotros que hemos creído si estamos muertos nos resucitará y nos dará un cuerpo nuevo y si estamos vivos en un cerrar y abrir de ojos al sonar la trompeta nosotros seremos transformados de este cuerpo mortal de este cuerpo corruptible a un cuerpo inmortal a un cuerpo incorruptible para que ese cuerpo se una con el alma y el espíritu para estar eternamente con Dios con Jesucristo y con el espíritu de Dios con el espíritu santo esa es la promesa que Dios nos da a nosotros por eso nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios tal y como está escrita también vamos a llegar hasta aquí padre Dios te damos gracias señor por esta noche porque usted nos explica señor de una manera simple mucha gente cree señor que que tenemos que tener otras cosas señor pero primero señor si nosotros no tenemos lo esencial la sustancia señor que es señor creer en tu evangelio señor como podemos contar otras historias señor de la palabra si no tenemos si no tenemos realmente la sustancia verdadera establecida en nuestro corazón por eso padre hoy te damos gracias señor por esta noche que usted nos regala señor y que nos da esta sustancia señor para que nosotros estemos fortalecidos en nuestro alma en nuestro espíritu y nosotros estar siempre señor humillados delante de usted en todo momento señor dándote siempre las gracias de la obra que usted hizo por nosotros señor de darnos la salvación de vida eterna a nuestras almas señor y saber que nosotros el día que usted nos llame señor estaremos estaremos eternamente contigo allá en el cielo señor por eso padre gracias señor por esta palabra gracias señor porque así nosotros podemos señor también con esa enseñanza que usted nos da señor también explicar el evangelio a nuestros familiares a nuestros amigos a las personas que usted nos ponga delante de nosotros señor gracias señor una vez más y bendito sea padre gracias todo lo dejamos en manos de nuestro señor jesucristo amén gracias